Música Es panática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y a mí la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Que cuida su voz cuando se agita Con sus maneras de sentir Cuando imagíname lo que está haciendo Si la ropa no se pone tranquila Pasan sus manos por todos sus cuerpos Cuando les dije todo lo que querían Cuando imagíname lo que está haciendo Y entonces solo si la foto veía ¿Qué pasará cuando nos corremos? Seguro que se lo pierda ahí A ver, levanta los tres sonidos Hasta que se seque el baile con usted Se que más lejos Venga, fuerte Eso Bueno, venga, andale Se que más lejos Señores, llegó junto al piqui piqui Y el piqui 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 Y quiero ver con todos esas palmitas arriba Con el piqui piqui y las palmitas en la palma Y le digo, hola, llame, que se gustai Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que te quiero, pero yo no le espero Y me estoy contigo, cada vez me la veo Pero con el agua se cae, aquí lo que yo quiero Habla contigo, nena, pero yo no puedo Y no puedo, me dice yo no quiero Pero estoy contigo, yo no quiero T me estoy contigo, kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Ella me gusta pero nunca me acercasó, ella me mira como si fuera un payaso, yo me doy frente al final no tiene brazos, dime que paso, con el tuvechazo guay, mi nana si me da la vuelta, si quieren hablarme fue mi guay, pero dime como haces, para comer en la hotel, si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien, yo quería decirle que me encanta, pero se confía que yo no entiendo por la que está aquí, si yo le trago por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que te mata, contigo ya no quiere bailar, si yo le trago por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que te mata, contigo ya no quiere bailar, de la naturaleza no llevo ni cosas de ti, que yo no entiendo por qué tú me estás así, si yo lo único que quiero es bailar, si tú te vayas a la vuelta y te va, le digo, oye, me dice goodbye, le digo, nena como tú, ya no hay, dice que tiene naros, pero yo no le creo, que se confía que a la vez se la veo, bueno, la música, ni lo que yo quiero, cuelga contigo, nena, pero yo no puedo, y no puedo, y si yo no quiero, pero se confía yo no entiendo, ¡Abre usted! ¿Qué ha pasado? Si yo le trago por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que te mata, conmigo ya no quiere bailar, ¿Qué ha pasado? Si yo le trago por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que te mata, conmigo ya no quiere bailar, ¿Quién no entiendo por qué? Señor, conmigo ya no quiere bailar, y conmigo ya no quiere bailar, sigla contigo, conmigo ya no quiere bailar, mira, que termina lo con esa parrida, a arriba de la parte, ¡Hey! 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 Conmigo ya no quiere bailar, que bailar, que bailar...